Buenos días, bueno la situación es la siguiente, esta carretera para esta moto es pésima, está sufriendo muchísimo y no voy a ser que a 600 kilómetros que me quedan no voy a llegar, lo que pasa es que están construyendo otra aquí al lado y me está tentando utilizar este pequeño atajillo que hay por aquí, que se ven algunas rodadas esto para un trailer no es nada, ya lo sé, pero para un servidor con esa moto pues podéis imaginar pasar por este tramo de aquí, este tramo de aquí, a la derecha hay caída, a la izquierda montículo con la fase, meterme por aquí, bajar esto y ya pillar esta carretera que ya está bien, que está cerrada el tráfico pero que digo yo que llegará, que saldrá a la pista, entonces me voy a arriesgar, me voy a arriesgar y lo voy a hacer porque, bueno, porque es que ya os digo, es que llevo 20 kilómetros así, se me van a saltar los empastes a este paso, a ver, y la moto está sufriendo mogollón, hay riesgo de caída ahí, pero bueno, el que no se arriesga no gana, ¿verdad? así que nada